Digo, ¿por qué, profe? ¿Por qué? Dime. Porque hay papás o mamás que trabajan, por ejemplo, en una planta nuclear, por ejemplo, no se sabe. Ah, ¿sí? ¿Aquí yo no conozco una planta nuclear? No, pero en otros países, obvio, profe. Y entonces, pues, deja el cuarto para el mercurio. Pero obviamente no van a tener familia. Bueno, podrían tener. Listo, perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, van a tener cuidado con el teclado, con los que tienen teclado. Los que no tienen, podría ser, me están escribiendo por chat, podría ser algo líquido que todos tengamos. Claro que sí, puede ser. Inicialmente, si tienen copitas, es mejor, porque las copitas son más pequeñas. ¿Listo? Si son de vidrio, pídenle el favor a mamá, papá. Si son de plástico, lo pueden hacer solitos. Entonces, por favor, van a estar pendientes ahí. Profe, yo no tengo copas, tú tengas unos vasos. Bueno, no importa, también funciona con vasos. Y les van a llenar de agüita, ¿listo? Agüita, agüita, goodbye. A llenar los vasitos. Listo, profe, ya vengo. Listo. Profe, a mí solo me falta llenar uno, pero ¿cómo lo llenamos? ¿Iguales todos o...? Iguales a los que estaban ahí. ¿Listo? Iguales. Espera. Profe, ¿puedes poner la imagen otra vez, please? Ahí está la imagen. ¿Listo? Ok. Ok, 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 ok. Una pregunta sería de que traemos tres, pues, tres vasos de plástico, bueno, de lo que sea. Y, entonces, uno lo llenamos casi a la punta y el tercero lo dejamos a la mitad. ¿Cuántos están a la punta? Dos. Y el otro, la mitad. ¿Listo? Ah, listo. Profe, ya llegué con todos los pasos. Ok. Perfecto. Esperemos un minuto y un minuto. Me ayudó. Listo. Listo, 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 Calisto. Corre, Dana Valeria, corre. Parecía... Sí, sí, Gaby, esas están bien. Pero están muy grandes. ¿Te vas a tomar todo eso de agua? Pues, profe, dicen que el agua es fundamental para el día y que toca tomar. Ah, ok, Gaby. Ahí están bien, Emily. Ocho vasos de... Ocho, ah, y solo se van a tomar dos. Entonces, vámonos todos a tomar vasos de agua. Mira, profe, pero es que yo traje vasos de agua, de agua de la llave. Ah, no. No, no, que sean... No, 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 que sean... Que se puedan consumir. No, 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 espera, Adolfo. Para no desperdiciar agua, entonces... ¿Tienes plantica? Puedes agregarle eso a las planticas. Ah, sí, profe, yo tengo plantica. Yo tengo plantica. Para no desperdiciar, Elena. Bueno, listo. Listo, ahora, chicos, ¿qué características tienen? Otro nombre para esos vasos que están completos. Profe, contenedores de agua. Bueno, contenedores de agua. Pero para decir que están completos, otra palabra, un sinónimo. Contenedores... O llenos, no entiendo. Llenos. ¿Dana Medina? A ver, ¿tú qué piensas, Dana Medina? Profe, yo pienso... Contenedores de agua. ¿Cómo se llama tu amigo? ¿O amiga? ¿Niña o niño? Niña. ¿Y habla? Sí, yo hablo. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Doña Rana. ¿Cómo, camarona? No. Doña Rana. ¿Doña? ¿Doña Rana? Sí. Hola, Doña Rana, ¿cómo vas? Bien, ¿y tú? Bien, Doña Rana, perfecto. Doña Rana, una pregunta. Este, otra palabra para decir que están llenos. Doña Rana, mira, Doña Rana, mira en tu cuaderno. Espérame, Tomás, porque estoy aquí con Doña Rana. Ok. Mira, mira en tu cuaderno lo que acabaste de escribir, Doña Rana. Bueno, lo que escribió Dana. Dile a Dana que te apreste el cuaderno. Pásame. Ya voy. Y, ok, y acabaste, acabamos de escribir algo para, para ese número grande que está ahí. ¿Cómo se llama? Doña Rana. Marte. Profi, yo sé. Dime, Doña Rana. Venga, profe, que estoy leyendo. Ok. Bueno, está invitada al Club de Pascal. Gracias, profe. ¿Listo, Doña Rana? Sí. Nos vemos el viernes a las 10, a las 9. Bueno, bueno, profe. Por Zoom. Bueno. ¿Listo? El viernes es festivo. Entonces, nos vamos a reunir todos los amigos de Pascal a las 9. ¿Listo? Te toca ponerse un tío. Profi, una pregunta. Sí. ¿Es festivo este o el que viene? Este, el viernes. Viernes festivo. Pues, el festivo no podemos salir de la casa. Bueno, Doña Rana, ayúdame, ayúdame, Doña Rana. Ya, profe. Se llama parte fraccionaria. Casi, casi. A ver, Juli, ayúdale a Doña Rana. Espera. Voy a traer a un amigo. Bueno, mejor. Pensé que me ibas a ayudar con la respuesta. Ya, ya sé cuál es. Es la saturada. Esta saturada. No. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Listo. A ver, ayúdame. Una fraccionaria. Una fraccionaria. Casi. Casi, solo necesito. A ver. Ok. Profe, una fracción entera. Una fracción entera. ¿Por qué será entera, chicos? A ver. Profe, te puedo decir. ¿Sí? Por el dos. A ver, a ver. Luisa Parra, ¿por qué entera? ¿Por qué crees que se le dice a los vasitos entera? Al dos. No, profe, no sé por qué. ¿Tomás Merchan? No, profe. Levanten la mano, ¿quién sabe por qué se dice entera? A ver, Julián. Hola, profe. Profe, es que se me salió por problemas. Porque es una unidad. Porque es una unidad. Pero... Ah, o sea, porque está completa. Sí. Listo. Nos vamos a tomar dos enteros, por favor. Tómesen dos enteros de agua de lo que tienen allá. Profe, pregunta, ¿qué están haciendo? Es que me salió por problemas. Germán, estamos acá hasta ahora en lo que estamos haciendo. ¿Listo? Pendiente acá de lo que estamos haciendo. ¿Listo? ¿Profe, los completos? Exactamente, los completos. Los completos. Ya vamos a mirar y lo vamos a analizar con un ejemplo. Mientras ustedes están ahí. Entonces, les voy a explicar por qué se dice entera. ¿Listo? Quedó lento. A ver. ¿Ya apareció? ¿Ya estoy compartiendo? ¿Ya apareció? Listo. Entonces... ¿A qué se parece esto que tengo ahí? ¿Qué es? ¿Un qué? Listo. Ahí. Tres rectángulos. Vasos. Listo. Tres vasos. Listo. ¿Qué será este? Completo. Entonces, ¿un vaso qué? Completo. Completo. Entero. Pues porque está completo. ¿Listo? Ahora, ¿este vaso? Un entero. Dos enteros. No. Ahí sigo viendo un entero. Un entero. ¿Y este? Medio entero. Medio entero. Medio entero. Medio entero. ¿Cómo así que medio entero? Digo, profe, un medio, un medio, un medio, un medio, un medio. Medio, profe. ¿Un medio? Medio. Medio entero. Medio entero. A uno. Medio entero. Entonces, este es un medio, ¿cierto? Un medio. ¿A ustedes les queda disponible allá? Ahora sí, me dicen, profe, tenemos que hacer la representación de esta situación a partir de los números fraccionarios. ¿Cuántos enteros hay? Dos, profe. Dos, profe. Dos. ¿Y cuántas fracciones hay? Profe, hay tres fracciones. Bueno, más que fracciones, ¿qué seguiría después de los dos enteros? Un medio, profe. Un. Un medio. ¿Vamos ahí bien? ¿Comprendiendo mejor? Sí. Listo. Si ustedes ven allá, en su cuadernito, se hizo unas multiplicaciones y unas sumas en lo que acabaron de escribir, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor, profe. Entonces, van pendientes ahí, que no sea solo Valeria. Sí, señor, profe. Sí, señor. Ok, Dana. Sí, señor. Listo. Vamos a tener esta reglita. ¿Qué es la palabra? Aquí, la palabra convertir. ¿Qué significa convertir? ¿Qué creen ustedes que es convertir? Profe, por ejemplo, digamos, a mí no me gusta algo. Por ejemplo, un lápiz, yo lo convierto, y yo lo convierto así que orilla es lápiz. Ok. Como cambiar de forma, aunque sigue siendo mismo, ¿cierto? Sí. Listo. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Entonces, en este caso, vamos a convertir una fraccionista, pues, a una fracción, si apropia o impropia. Listo. Entonces, pendientes aquí, por favor. Todos, alerta, alerta, camaradas. A ver. Y ya vamos a mirar de dónde salen esas multiplicaciones. Ustedes ven los dos numeritos que estoy marcando con color como amarillito, ¿cierto? Sí, señor, profe. Aquí. Uno, uno y dos, donde están los punticos. Esos dos numeritos, que es la parte entera y el denominador, siempre los vamos a multiplicar. Entonces, ¿cuánto es dos por dos? Cuatro. 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 Y le sumamos el numerador. ¿Cuánto es el numerador? Cinco. Uno, uno. Uno, uno, uno. Cinco. Uno. Cinco, profe. Uno. Es decir que dos por dos, cuatro, más uno. Cinco. Cinco, profe. Cinco. Vamos ahí, ¿cierto? Este dos, que voy a poner acá, miren. Siempre tiene que ir aquí abajito. Entonces, también lo voy a poner acá, se lo dejo quietico para acompañar a toda la operación. Y aquí, exactamente igual. Listo. Es decir, que nos dio cinco, ¿cinco qué? Medios. Cinco medios. Cinco medios cuando hicimos la conversión. Pasamos de una fraccionista a una fracción propia o impropia. Ahora vamos a comprender, porque cinco medios, ¿cómo lo interpretamos? Representemos esa fracción en los vasos de agua. ¿Qué me dice el dos? Ustedes ya conocen qué podemos sacar de este dos. ¿Qué tenemos qué? ¿Qué partir en qué, chicos? Dos. ¿Partir en? En dos. En dos todas las unidades. Vamos a partirla. En dos. Y vamos a mirar si hay cinco medios o es mentira. Entonces, ustedes me van a ayudar a contar. Uno. Dos. ¿Qué sigue? Dos. Un medio. Tres. 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 Cuatro. Cuatro. Tres cuartos. Cuatro. Cinco. Y cinco. No, ¿cómo así que tres cuartos? No, estoy contando dos pedacitos. No, 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 yo no estoy hablando aquí ni de un medio. No, esto es como para mirar. Espere, no se confundan. Ah, yo me he estado hablando así. Para mirar que sí hay cinco pedacitos de agua. ¿Me comprenden? Uno. Dos. Esperen que lo siento aquí y confundíos. ¿Qué fracción me representa esta que está acá? Cinco sextos. Un medio. Un medio. Un medio. Un medio. Es decir que el dos me dice que todo está partido en dos. Ahora, vamos a mirar cuántos de este tamaño hay. Entonces, hay uno. Dos. Cinco. Tres. Cuatro. ¿Y cuánto? Cinco. Cinco, bro. Cinco. Y cinco. Es decir que este cinco medios que está acá, lo represento de esta manera. ¿Listo? Es muy similar a lo que hacíamos con las mandarinas. ¿Recuerdan? Más o menos, ¿cierto? Es decir que esta es la interpretación, chicos. Bueno, chicos, se vuelven a conectar, por favor. Se vuelven a... Profe, ¿qué vamos a hacer? Se vuelven a conectar, por favor.